Preocupada está la comunidad del barrio Primero de Mayo por el estado en el que se encuentra una de sus vías. Las placas están dañadas, hay huecos en la misma y una erosión se llevó el bordillo dejando en riesgo a conductores y transeúntes. La placa está vencida, ahí al bajar un carro va a templar abajo, porque eso abajo es un baño. Y allá abajo, la parte de abajo, toda otra parte, esta calle desde allí arriba está todo deteriorado, está todo vuelto a nada, eso necesita arreglo. ¿Han habido accidentes? Bastantes, mami, bastantes. Ahí en ese baño, a la casa de mi hija ya se le metió una camioneta, porque la gente va bajando y no ven el hoyo cuando se sienten abajo. Aseguran que han hecho el llamado a las autoridades, pero no han atendido el caso. Tras la erosión del terreno, se evidencia la manguera de gas que atemoriza a los vecinos del sector. Que nos hagan el favor y que nos vengan y nos miren acá por el riesgo de un accidente. Se han visto carros que de pronto se lleguen a caer hacia allá abajo, niños que vengan subiendo. Un problema. Entonces, después, cuando ya hagan los accidentes, es que vienen a ver las cosas. Los habitantes de este sector del barrio Primero de Mayo esperan una solución a esta problemática, ya que por el estado de la vía se han presentado accidentes que, por fortuna, no han causado tragedias, pero que si no se atiende a tiempo, se pueden presentar hechos que lamentar. Gracias. 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 Gracias.